¡Espera! ¡Espera! ¡Eh! 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 ¡Que hay huevito! ¡Eso cabrón! ¡Puta que lo parió! ¡Qué hijo de puta! ¡Bru! ¡Será el doñeiro! ¿Ha estado ahí sin el beirón otra vez? ¡Dale, David! ¡Dale ahí con el espíritu! ¡Otro panzudo! ¡Por ahí o por aquí! ¡Conde quiera! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Vaya espíritu! ¡Vaya espíritu! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vaya espíritu! ¡Vaya! ¡Vaya espíritu! ¡Vaya espíritu! ¡¿Cómo va? ¡¿Cómo va? ¡Cómo va a su moto! ¡Ahí, ya! ¡Eto no es buena! ¡Me quedaba sentido! Dime el agua Haga ahi Haga tu sube Trae mucho aire Trae mucho agua Traerá mucha cerveza, cabrón. No te la vuelto. Está ahí mismo, ¿eh? Estos y estos se deslizaban nada, macho. No sabéis, no sé de dónde va. El día que lo hicimos está mejor. Ahí está el rey de la Greña. David Bisbal. ¡Calvo! Ahí va con las estaciones. Tira, tira. Otro panzudo. ¡Hala, hala! La banda de los panzas. La moto de Javi ya pone compresas. Y pone dos. En vez de una pone dos. ¿Qué le vino? ¿Le vino ya? ¡Cago en Dios tú, cabrón! ¿Dónde meterías el morro? Ahí viene, guapín. Ahí está. ¿Quién estorpe? ¿Quién estorpe? ¿Cómo te deja de llamar, gordo? Que te llame barrigón. Otra panzuda, mírala. Otra panza y otro panzón. Tengo un rebollal con un escobazal bueno. Este cabrón que nos quiere liar. Estamos en edad de jubilar y nos quiere. Me cago en el papá. Que se tiene más pobre. Ya está, muy bien. Mira cuánto, cuánto mangan está ahí. Cuánto mangano y cuánto guarro. Esperamos un poco resigrado aquí. ¿Pero cómo lo metiste por la tarta? Vamos si lo pinchamos. El cabo de mierda. Ahí va. Allí se espitó el calvo. Ahí va. Allí se espitó el calvo. ¡Ya! ¡Ay, calvo de mierda! Ahí va. ¡Ya! ¡Hostia! ¡Ya! Ahí va el abuelo. ¡Sí, vaya! ¡Sí, vaya el abuelo. ¡Sí, voy yo! Sí, por ahí se va. Ahí va, ahí va el calo para arriba ¡Hija! 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 ¡Hija!